el abastecimiento de Bogotá y la demanda, hemos iniciado un trabajo conjunto para un acuerdo conjunto entre el distrito y la alcaldía y el gobierno nacional sobre el futuro del agua a corto, mediano y largo plazo. Eso implicará tomar medidas que ya nos contará el director Carlos Carrillo tienen que ver con una posible declaratoria de desastre que todavía no se ha tomado esa decisión, medidas que inician ya y que te van a tener implicaciones durante el siguiente año y medidas de largo plazo en una mesa permanente, porque podemos establecer que esta es una situación que no es sólo coyuntural, que tiene ya avisos de ser sistemática y que si no tomamos medidas a profundidad se puede ir profundizando en el tiempo. Con base en eso se han establecido unas instancias de trabajo conjunto y esperamos la próxima semana conjuntamente el distrito y el gobierno nacional anunciar esa serie de medidas que tendrán carácter de corto plazo en términos de reaccionar a los meses que se vienen, pero también medidas regulatorias y medidas que tienen que ver con el uso eficiente del agua en la región. Agradecemos al distrito, ha sido una reunión y una sinergia muy provechosa y un buen ejemplo que conjuntamente vamos a poder lograr al final una ciudad más resiliente frente a una situación de vulnerabilidad del agua que es de corto, mediano, pero también de largo plazo.